Adscritos a la Dirección Central de Investigación, realizaron este miércoles un levantamiento de cámaras de seguridad en el entorno donde perdió la vida de varios disparos en un supuesto atraco, el hijo del diputado de la provincia de Jabón, Darío Zapata. Tenemos a Sandy Cuevas, quien está en directo desde las instalaciones de la Policía Nacional con más detalles. Adelante, Sandy. Gracias efectivamente al menos 12 cámaras del entorno del establecimiento de comidas rápidas fueron revisadas por agentes del DICRIN con el objetivo de dar con los responsables de quitarle la vida a tiros a Dabel de Jesús Zapata. Nunca había ocurrido eso, la primera vez que pasa algo lamentable en los 21 años que yo tengo aquí. Al lamentar lo sucedido, el propietario del establecimiento indicó que Zapata frecuentaba el negocio y hacía dos días que estaban compartiendo. Conmigo y siempre se sentaba conmigo a hablar. Lamento mucho la pérdida humana que no va a hacer falta a nosotros. Comerciantes del kilómetro 8 y medio de la avenida Independencia, donde perdió la vida Dabel de 33 años a tiros, denunciaron que en la zona se han convertido en frecuentes los atracos a punta de pistola. Tenemos barrios cerca que hay muchos delincuentes y estamos afectados como en todos los lugares. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, detalló que los desaprensivos escaparon de la escena a bordo de una jipeta marca Onda Cerebé color oscuro tras cometer el hecho. Vamos a dar una respuesta efectiva, siempre cumpliendo con todos los protocolos. Ya se están realizando todos los levantamientos, como ustedes han podido ver, en el lugar donde ocurrieron los hechos. Las autoridades precisaron que en las próximas horas se estarán dando declaraciones más precisas luego de que culminen con el levantamiento de las cámaras. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. Y siguiendo con esta tragedia, pasamos a Dajabón, donde los restos del joven son velados en medio del dolor de sus familiares. César Montesinos nos amplía desde esa provincia fronteriza. Gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, en medio de la consternación que hoy vive Dajabón, fueron traídos los restos mortales a la funeraria de esta ciudad de Dabell Zapata Rosa, hijo del diputado Darío Zapata, quien fue ultimado en Santo Domingo mientras supuestamente se produjo un atraco a un negocio de comida rápida. Esto hay que ponerle freno de alguna manera. ¿Cómo es posible que un joven que lo que esté en hora de la madrugada buscando qué comer y lo que se encuentra en las muertes? Yo creo que ya nosotros, los legisladores, tienen que ponerse en consonancia con el momento que estamos viviendo. Y yo creo que aquí tiene que venir la pena de muerte para ese tipo de gente. Y hoy sentimos impotencia, sentimos realmente desgarramiento en nuestras almas. Cuando un joven que se va de Dajabón, después que estudia, a buscar una profesión, a ejercer su profesión, lo que pierde es la vida. Los restos mortales de Dabell Zapata Rosa serán sepultados en el cementerio municipal de esta ciudad luego de que se realice una misa de cuerpo presente, según informaron familiares. Es todo lo que tengo hasta el momento desde el área de la funeraria municipal de Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios.